Noche Porque el tiempo tarda en pasar El sol a cualquier hora llegará Aún tenemos más preguntas por hacer No sé si alguien nos responderá Ellos dicen que el tiempo puede sanar cualquier herida Me cansé de esperar Pero en una frase tan antigua Por tantas veces repetida Respuestas encontré Entregar mis caminos al Señor Confiar en Él Y Él todo hará Fácil es cantar Tengo que aprender Puedo vivir feliz Quizás La vida nunca nos explicará Mas Dios En su esencia es amor Cuando El sufrimiento llega al corazón Recuerdo Perdón Que Dios hace su obra en mí Precioso es el tiempo Más que cualquier conquista Siempre me enseñará Y esta verdad tan antigua Si es real en mi vida Devolverá la paz Entregar mis caminos al Señor Señor Confiar en Él Confiar en Él Y Él todo lo hará Fácil es cantar Tengo que aprender Puedo vivir Puedo vivir Puedo vivir Feliz Puedo vivir Entregar mis caminos al Señor Entregar mis caminos al Señor Confiar en Él Confiar en Él Confiar en Él Y Él todo lo hará Confiar en Él Y Él todo lo hará Fácil es cantar Fácil es cantar Tengo que aprender Tengo que aprender Puedo vivir feliz Amén Telu Amén Sabor